En el mundo existen varias decenas de redes sociales distintas, donde en cada una de ellas hay una persona que lidera la clasificación con más fans, sumando millones de usuarios que le siguen. Veamos cuál es la persona con más seguidores de cada red social. PewDiePie es la persona con más seguidores de todo YouTube. De Instagram es la cantante Selena Gomez con más de 124 millones, quien tiene más seguidores. De LinkedIn es el empresario Richard Branson, quien tiene más. De Google Plus es Mark Zuckerberg, quien tiene más seguidores. King Buck es quien tiene más seguidores en Vine. Cristiano Ronaldo es el líder de Facebook con 122 millones de likes. Joy Cho es el usuario con más followers en Pinterest. Katy Perry con 102 millones de fans es la que tiene más en Twitter. ¡Suscríbete al canal!